...de geóloga en activo, graduada en el grado de geología en la Universidad Complutense de Madrid, máster en recursos minerales y riesgos geológicos por la Universidad de Barcelona, con especialidad en riesgos geológicos. Durante su carrera ha colaborado en diversos trabajos de investigación en relación con el campo de la petrología y geoquímica de rocas volcánicas y ahora mismo se encuentra realizando una tesis doctoral en el Instituto de Geociencias de Barcelona sobre el sistema volcánico Teide Pico Viejo en Tenerife, mediante un contrato de formación del profesorado universitario. Además, realiza numerosas actividades divulgativas en redes sociales y diversos medios convencionales. Bueno, ahora os contaré a ella. Nosotros contactamos porque en las redes sociales es activa, tiene cosas muy chulas, ahora os los contaré a ella y también los volcanes fascinantes, sobre todo con todo lo que pasó hace poco. Tenemos justamente en España una experiencia volcánica que creo que lo que hablamos del detonante en mi sesión puede ser un detonante perfecto para introducir conceptos STEM y os dejo con ella y ahí veréis dónde están. Muchas gracias, Óscar. Y sí, básicamente lo que dice Óscar, antes nadie hablaba de la geología, pero por desgracia más bien por la erupción de la palma ahora estamos en todas partes. Así que, bueno, nunca es mala oportunidad para enseñar un poquito más sobre volcanes y ya que estamos un poco introducir conceptos sobre riesgos geológicos que afectan no solo a los volcanes, sino en España también un montón de inundaciones, también puede haber terremotos y al final es algo que tenemos que saber. Entonces, bueno, cuando me plantearon hacer esta presentación dije cómo relaciono yo la geología con el arte, los volcanes con el arte. Y realmente, luego pensando me di cuenta de que había muchas formas de hacerlo, porque los volcanes han influido mucho en las sociedades humanas. Y ese asombro que nos provocan los volcanes y ese miedo al mismo tiempo, porque son fenómenos naturales muy potentes, es lo que ha condicionado o no que se hayan dado esa interacción entre los volcanes y las sociedades humanas. Entonces, bueno, ya me ha presentado Óscar, así que esto me lo puedo saltar. Vamos a empezar con la presentación sin más, que como tenemos un poquito menos de tiempo voy a intentar darle brío. Bueno, lo más importante yo creo que tengo que explicar aquí es que hay una diferencia muy grande entre lo que es considerado un fenómeno natural, que es por ejemplo una erupción volcánica, y un riesgo geológico, que es el efecto que tiene esa erupción volcánica sobre nosotros. Cuando interaccionamos con el medio, pues nos encontramos situaciones que, digamos, la dinámica natural de la Tierra nos puede perjudicar como sociedades humanas. Esta dualidad es lo que provoca ese asombro, como ya he dicho, de los riesgos geológicos, especialmente los volcanes. Vosotros sabréis mejor que nadie que a los niños muchas veces les flipan los volcanes. Yo era una de esas niñas. O sea, yo cuando era pequeña un día pillé en la tele sin que mis padres se enteraran de la película de un pueblo llamado Don't Speak, no sé si la conoceréis. Entonces, me flipó tanto, me traumó, pero me flipó al mismo tiempo y desde ese momento me asesinó con los volcanes y aquí estoy, ¿no? Y eso mismo yo he visto en muchos niños a veces que he ido a dar charlas y tal, que en cuanto les pones a hablar de volcanes, pues dicen, madre mía, ¿esto qué es? Y a raíz de la erupción de la palma, muchísimo más. Entonces, bueno, evidentemente tenía que empezar hablando de la erupción de la palma porque es como lo que está de moda ahora. Yo siempre había querido ver una erupción, evidentemente, aunque no trabajo tanto en volcanismo activo, yo no monitorizo volcanes, pero bueno, siempre es el sueño de una, ¿no? Ver una erupción. Eso cambió un poco cuando empezó la erupción, ¿no? Yo me acababa de ir a Estados Unidos a hacer una estancia de mi tesis y una o dos semanas después empezaron los terremotos en la erupción de la palma. Eso es lo que nosotros llamamos un unrest. Cuando empieza a haber terremotos en una zona volcánica significa que algo se está activando. No siempre que hay un unrest significa que va a haber una erupción. Pero sí que eso lo que implica es que tenemos que poner la maquinaria científica para monitorizar los volcanes y para ver efectivamente si eso va a desencadenar una erupción o no. Y eso es lo que empezó en la palma. Y bueno, unos días después me levanté con 200.000 mensajes en mi móvil y cuando me metí, evidentemente, pues la mayoría de mi familia, de mis amigos, de todos, llamándome la atención porque yo por el cambio de hora estaba dormida y resulta que había empezado la erupción al lado del pueblo de uno de mis mejores amigos. Entonces, claro, yo me metí y me encontré con todas estas noticias y lo que normalmente yo hubiera dicho, madre mía, qué ilusión un volcán en España, a mí se me cayó el mundo encima. Porque, aparte de que afectaba a uno de mis mejores amigos, aunque gracias a Dios su casa estuvo bien al final, pero afectaba a un montón de gente y en zonas además que yo he estado porque he estado en su casa y he estado en sus pueblos y he visitado. Entonces, como que me dio el shock de repente de, madre mía, los volcanes no son una cosa así súper apasionante sino que realmente afecta mucho a las personas y quizás no te das cuenta por mucho que lo estudies teóricamente hasta que no te encuentras con esa situación en primera persona. Y luego, lo más difícil de todo, que me tuve que enfrentar yo como geóloga que está bastante en redes sociales y que hace divulgación y un montón de científicos, fue más que el problema del volcán porque el volcán nosotros lo podemos tener más o menos controlado porque al final se estudia, en todos los estudios que hay es para saber cómo gestionar ese tipo de emergencias, fue el desconocimiento y la histeria y sobre todo las fake news que empezaron a volar durante los días siguientes a los que empezó la erupción. Como por ejemplo, que la erupción de la Palma iba a desencadenar una erupción en el Teide, también había gente que hablaba del megatsunami, este de la Palma, porque hace unos años salió un documental de unos estadounidenses que decían que la Palma iba a provocar un megatsunami. Y bueno, también muchas veces provocadas por los propios medios de comunicación, creando al ELTA con el, ¡ay! ¿Cuándo la lava llegará al mar? ¿Qué pasará? ¿Moriremos todos? No, que la lava llegue al mar es un proceso perfectamente normal. Entonces, de repente, todo el mundo recurría a nosotros, digamos, los últimos monos, porque evidentemente los geólogos y los vulcanólogos importantes estaban demasiado ocupados como para atender las dudas de la gente en redes sociales. Y al final, pues, los que estábamos abajo tuvimos que lidiar con todo esto y fue una situación bastante estresante, ¿no? Tuvimos que explicar, pues, eso, que un volcán de una isla es completamente independiente de otro, entonces que haya una erupción en un sitio no tiene nada que ver con que vaya luego a haber una erupción en el Teide. O en el Etna o en Islandia, que muchos decían que estaban relacionadas, porque hacían un triángulo, evidentemente, tres puntos en la Tierra hacen un triángulo, estén donde estén. También que no se contemplaba ningún escenario de tsunami, que la erupción no iba a desencadenar otra supererupción, la gente le decía que esto era solo el principio que iba a explotar toda la isla. Gente que se divierte creando histeria y creando miedo entre la gente. Entonces, y luego lo de que las erupciones volcánicas no podían ser provocadas, que llegué a escuchar que era culpa de Pedro Sánchez. Entonces, eso ya fue el colmo. Y, bueno, el caso es que todo esto, la risa, ¿no?, ahora posteriori, pero en ese momento era dramático porque, bueno, quizá desde la península lo veíamos un poquito más alejados, pero la gente de las Islas Canarias estaba sufriendo por esta situación. Y a mí me escribían continuamente, especialmente, recuerdo profesores de colegios, diciéndome que tenían a los niños asustadísimos y que les venían con un montón de preguntas que no sabían responder. Entonces, al no saberlas responder, no conseguían calmarles de la forma en la que es mejor calmar a los niños, explicándoles qué es o no qué es verdad y qué puede pasar y qué no. O sea, al final, con conocimiento es como vencemos a esa histeria, vencemos a ese miedo que es infundado, que no se basa en nada real. Y al final es lo que intentábamos hacer, ¿no?, responder lo que podíamos. Incluso algunos intentábamos, pues yo qué sé, mandar mensajes. Yo con una profesora de una… creo que era de Gran Canaria, les mandé varios mensajes para los niños, como explicándoles cosas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos luchando contra esta desinformación para evitar ese miedo, ¿no?, entre especialmente los más pequeños. Entonces, para mí, lo que me hizo reflexionar esos días es que no debemos frivolizar la divulgación científica. Desde dos puntos de vista. En primer lugar, nosotros mismos, como científicos, tenemos que saber hasta qué punto somos capaces de hablar o no de un tema determinado. Yo, por ejemplo, me di cuenta que yo no estaba capacitada para hablar sobre lo que estaba pasando, siendo una persona que está especializada en riesgo volcánico y en volcanes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tú puedes meter la pata porque realmente yo no estaba ahí con los datos todos los días, yo no estaba con el comité científico y yo no tenía toda la información a mi disposición. Entonces, yo podía decir algo en redes sociales que luego al final fuera lo contrario y eso provoca una desconfianza de la población sobre los científicos que están allí trabajando, ¿no? Y eso fue muy difícil de gestionar porque al final las personas que un poco estábamos más capacitadas para hablar de esto no hablábamos porque éramos conscientes de esta problemática y en cambio compañeros de profesión que no han visto un volcán en su vida y no han estudiado volcanes desde que estuvieron en la carrera y ni eso porque en volcanología casi no se da, salían en todos los medios de comunicación diciendo barbaridades que evidentemente al final no se correspondían con la realidad. Y luego también no hay que frivolizarla desde el punto de vista de los propios científicos. Hay muchos popes de la vulcanología que ven la divulgación o ven el ir a colegios o el ir al instituto como algo como rebajarse, ¿no? Porque, bueno, vas a perder el tiempo con unos niños. Bueno, pero es que esos niños al final son los que después van a terminar siendo científicos o políticos o la gente y al final todo ese conocimiento se va a traducir en que, por ejemplo, no se extiendan con tan facilidad las noticias falsas. Y hablo de geología y de riesgos geológicos como de cualquier otra cosa, ¿no? Las teorías de la conspiración viven entre nosotros y tenemos que luchar contra ellas. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado con la divulgación científica y hacerla bien porque es un tema muy serio, especialmente cuando hablamos de riesgo volcánico. Entonces, bueno, quería explicar lo que es un riesgo, ¿no? Lo que nosotros llamamos riesgos en geología. Esta es la definición, que a mí no me gusta porque no te dice nada, y me gusta mucho más explicar lo que es el riesgo desde el punto de vista de los tres factores que lo componen. El primer de ellos es la peligrosidad, que es el que tiene que ver con el fenómeno natural, puro y duro, luego tenemos la vulnerabilidad y la exposición. La peligrosidad es lo que digo, es ¿qué hace el volcán? ¿Es más o menos explosivo? ¿Cada cuánto tiempo hace erupción? ¿Hasta dónde llegan los peligros? Si la colada de lava suele llegar a 500 metros o se extiende durante varios kilómetros, ¿no? Pues todo eso es algo que afecta a que la peligrosidad de un volcán o de un sistema volcánico o de una isla volcánica sea mayor o sea menor. Esto muchas veces tiene que ver con el tipo de magma. Tenemos distintos tipos de magma sin función de si son más viscosos o no, si tienen más o menos agua, pues tendemos erupciones que no hacen nada, como las tipo hawaianas o como las que hay en Islandia, que la gente se pone a jugar enfrente del volcán, o podemos tener erupciones realmente explosivas. Entonces es muy importante que conozcamos los volcanes para poder decir, efectivamente, este volcán es muy peligroso y está haciendo mucho daño, pero no va a provocar una supererupción que vaya a explotar la isla entera. ¿Cómo sabemos eso? Porque antes hemos estudiado todo esto. Otra cosa muy relevante es que, bueno, todos estos fenómenos tienen un periodo de recurrencia. No es como un reloj, no es que digamos cada cinco años seguro va a haber una erupción, pero bueno, se puede estudiar estadísticamente y sí que se ve que las erupciones más potentes, más poderosas, digamos las más peligrosas, tienen periodos de recurrencia mucho más largos, es decir, que son cada mucho más tiempo. Luego tenemos la vulnerabilidad, que para mí yo creo es ahora mismo el factor que más nos importa en este tipo de charla. La vulnerabilidad es como el grado esperado en una estructura o un bien, un grupo de personas en caso de ser sometidas a la acción de un fenómeno. ¿Cómo podemos nosotros reducir la vulnerabilidad? Pues conociendo ese fenómeno. Por ejemplo, haciendo casas que sean resistentes al fenómeno en cuestión. En el caso de una erupción volcánica, que los tejados sean resistentes al peso de las cenizas. En el caso de los terremotos, que sean sismoresistentes. Otra forma también es educando a la población, que la gente que se vea en esa situación sepa lo que hacer. Por ejemplo, si hay una erupción volcánica, las cenizas son muy malas para las vías respiratorias. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte mascarilla y gafas de sol y si puede ser no salir, porque al final la ceniza no es como nieve, son realmente trocitos de vidrio volcánico que corta como el cristal. Entonces si lo respiras hace muchísimo daño y si se te meten los ojos, ni os cuento que cuando estuve en La Palma, sabiéndolo, incluso así me sorprendió. Y luego también cómo nos preparamos. Tenemos de antemano vías de evacuación preparadas, tenemos todos los estudios de peligrosidad. Todo eso al final hace que nosotros seamos más o menos vulnerables ante un riesgo geológico. Y luego por último tenemos la exposición, que es cuánta gente hay expuesta a ese peligro. Entonces, sobre todo este último factor ha aumentado mucho en los últimos años mundialmente, porque cada vez somos más personas y hemos tendido a ocupar lugares que generalmente la gente no vivía ahí por alguna razón. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de mi familia, que es de la ribera de Navarra, y los que viven en la ribera del Ebro de Navarra, los que viven en los pueblos en el casco antiguo, nunca se inundan, aun cuando hay crecidas del Ebro. En cambio, los que viven en los barrios nuevos, por ejemplo, de Tudela, se suelen inundar todos los años porque se han construido donde la gente antes sabía que no debían construir porque ahí llegaba el agua todos los años. Entonces, esto es un problema que ahora nos tenemos que enfrentar y prepararnos contra ello. Un ejemplo muy claro, o sea, si hace una erupción, por muy explosiva que sea, en medio de este volcán que está ahí en Kanchatka, que no vive nadie, pues la exposición es casi nula, entonces el riesgo es cero. Da igual lo importante, lo fuerte que sea una erupción. Si no hay nadie, pues bueno, puede hacer daño a un pobre oso polar que esté por ahí, pero a las personas no nos va a afectar casi en nada. En cambio, si esa misma erupción se da en la ciudad de Nápoles, que tiene más de tres millones de personas, imaginaos la que puede liar. El mismo fenómeno geológico puede afectar de formas completamente distintas en función de dónde estemos y de lo preparados que estemos ante esa erupción. Entonces, digamos que nosotros el fenómeno geológico no lo podemos parar, no le podemos poner un tapón al volcán ni al terremoto. O sea, los fenómenos naturales van a pasar y van a pasar. Lo que sí está en nuestra mano es bajar la vulnerabilidad o bajar la exposición. La vulnerabilidad se consigue haciendo a partir de la ciencia evaluaciones de la peligrosidad y haciendo predicciones de lo que sucede dentro de los volcanes y haciendo unas buenas estrategias de protección civil para que en el momento en el que pase nuestra respuesta sea tan rápida que podamos evacuar de una forma efectiva y que la menor cantidad de gente se vea afectada. Y luego, por supuesto, la exposición, la forma de evitar que la exposición sea mayor es hacer una buena ordenación del territorio, saber qué zonas pueden verse afectadas por unos fenómenos u otros y evitar que se construyan más casas en esos lugares. Entonces, nosotros, pero sobre todo vosotros, yo como quizá divulgadora científica, pero especialmente vosotros como docentes, tenéis una labor muy importante en parte de todo este proceso, que es en la educación. Este es un gráfico que hicieron mis directores de tesis que a mí me parece fantástico y que es para explicar que la prevención de una crisis volcánica no empieza y termina cuando hay una erupción volcánica, sino que es un ciclo en el que tenemos que estar continuamente trabajando. En primer lugar, tenemos que prepararnos a una erupción volcánica, pues eso implica conocer el volcán al dedillo, que en el momento en que se tire el mínimo hipo, estemos todos los científicos ahí mirando a ver qué está pasando. Luego, cuando empieza la erupción y tengamos la fase de la emergencia, tener una respuesta rápida. Después, tener los medios suficientes como para recuperarnos, porque evidentemente va a haber zonas que se van a ver sí o sí afectadas. ¿Cómo nos recuperamos de esa emergencia? Y por último, y para mí lo más importante, es la fase de mitigación, que es la previa que empiece la erupción. Es entre esta fase de recuperación y la fase otra vez de reactivación del sistema volcánico, que es cómo como sociedad nosotros nos preparamos y somos más resilientes para ese tipo de efectos. Entonces, aquí uno de los factores más importantes es programas educacionales. Si tú a toda una generación de niños les tienes bien enseñados los que hay que hacer en caso de un terremoto, en el momento en el que suceda un terremoto, todos de forma automática van a saber qué hacer. Y ahí estás reduciendo el riesgo de forma brutal. Y lo mismo con los volcanes, lo mismo con las inundaciones. Al final es una rueda. Si tú desde pequeños tenemos una base de conocimientos que nos enseñan y somos conscientes del mundo en el que vivimos y de los riesgos que está asociado al mundo en el que vivimos, todas las decisiones que tomen esos niños cuando después se hagan adultos van a ayudar a que el riesgo sea menor. Entonces, la forma de hacer esto, entre otras muchas, pero bueno, yo como soy geóloga, tiro para casa, barro para casa, que además ya era hora que los geólogos pudiéramos rebarrir para casa, es con la geología. La geología, vosotros la sabréis más que nadie, o sea, es una ciencia muy bonita, pero que nadie se conoce, o sea, nadie la conoce. Yo cuando era pequeña siempre le preguntaba a mis padres, hablo muy pequeña, cómo se forman las montañas, cómo se forman las planetas, a mí me flipaban todas esas cosas, pero mis padres no habían escuchado hablar del geólogo en su vida. Entonces me lo explicaban o lo buscaban por ahí, pero no sabían que había una profesión dedicada a esto. Y eso pasa mucho, yo no supe de esta ciencia hasta segundo de la ESO. Sabía que existían los volcanes, veía documentales y cosas así, pero muchas veces es difícil encontrar como un referente, como todo el mundo sabemos que hay médicos, hay veterinarios, hay astronautas, pues muy poca gente sabe que hay geólogos. Y realmente es una ciencia muy bonita y no solo de los volcanes. Y es que esta ciencia lo que nos ayuda es a predecir el futuro entendiendo el pasado. Este es un ejemplo de mi trabajo, de cómo yo colaboro a ese ciclo de mitigación del riesgo volcánico, haciendo cosas que quizá a primeras no parece igual que estar ahí con el casco y las gafas midiendo los gases de un volcán en medio de una erupción. Yo lo que hago es trabajar en el TID, pero hago petróleo y geoquímica, es decir, estudio las rocas de erupciones pasadas para interpretar cómo fueron las erupciones del pasado y por lo tanto saber qué es lo que puede hacer el volcán del TID. Entonces, para ello hacemos cartografías de las zonas volcánicas, hacemos columnas estratigráficas para identificar distintas erupciones y cómo fueron esas erupciones. Estudiamos los depósitos, por ejemplo, para ver hasta dónde llegaron las cenizas. Tomamos muestras para obtener información petrógica y geoquímica y saber cómo es el volcán por dentro, es decir, cómo son las cámaras magmáticas, qué pasan dentro de las cámaras magmáticas, etc. Para ello lo que hago es coger muestras de todas las erupciones recientes del volcán, este es el TID desde arriba y en coloritas las distintas lavas que hay, ¿no? Yo cojo una muestra de cada una y luego las estudio. Pero es que aparte de estudiarlas en el laboratorio, que es lo que hago mayormente, es muy importante cuando vas al campo tener lo que yo llamo el ojo del geólogo. Cuando no estudias geología, yo voy al campo, iba al campo y disfrutaba de los paisajes porque me gustaba mucho y decía, guau, que guay un volcán o una montaña, lo que sea. Pero después, cuando estudias geología o cuando alguien te enseña un poquito de geología, aprendes a ver el mundo con otros ojos. Y ya no solo ves los volcanes, sino ves que hay varias cosas distintas que te dan información sobre lo que ha pasado ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un estrata volcán que es Pico Viejo, que está al lado del TID, el TID es esa cosita chiquitita que está detrás del Pico Viejo, que es un volcán que tiene lavas más antiguas y fluidas, lo que nos quiere decir que las erupciones no eran excesivamente explosivas y son de todas las cosas que se ven aquí las más antiguas porque las demás se ponen encima de Pico Viejo. Luego tenemos Roques Blancos, que es un pedazo de domo. O sea, eso es una sola erupción que dio un domo tan grande y de una lava tan viscosa que prácticamente no podía fluir. Y además, por encima, hay muchísimas pumitas que solo se forman en las erupciones muy, muy, muy explosivas. Eso quiere decir que recientemente, más recientemente que cuando creció el otro volcán, ha habido erupciones muy explosivas en Tenerife. Y por último, tenemos escorías basálticas de un volcán que se llama Chahorra que cubren todo lo demás que pertenecen al Rift y son erupciones más o menos como las de La Palma. ¿Qué quiere decir? Que en una misma zona tú puedes ver toda la variedad de erupciones que ha habido en el pasado y por lo tanto puedes sacar conclusiones sobre qué es lo que puede pasar. Si ha habido erupciones explosivas significa que va a haber, pero si ha habido más erupciones basálticas significa que es más probable que haya una erupción suave que una erupción fuerte. Entonces, todo eso lo vemos con lo que yo llamo el ojo del geólogo. Y a mí me gusta mucho trabajar con los niños porque todos tienen el ojo del geólogo de base. Todos lo flipan. O sea, una de mis experiencias favoritas como divulgadora fue ir este año pasado al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia a un colegio con niños de siete años y les expliqué cosillas de volcanes. Y es que a mí me flipa porque es que ellos ya lo ven con toda esta curiosidad que quizá a nosotros ya de mayores nos pasa desapercibo, vemos un paisaje y decimos qué bonito y ya está, pero ellos lo ven todo y es impresionante. Y por eso a mí me encanta mucho trabajar con niños. Y me recuerdan a mí de pequeña que siempre me iba a casa con rocas en los bolsillos. Siempre, mira mamá una roca y mi madre como, pero ¿qué haces? Y al final geóloga, si es que todo apuntaba. Y bueno, un experimento que a mí me gustó hacerlo y a ellos les gustó más verlo fue el típico experimento de la Coca-Cola con los mentos. O sea, hacerlos porque es que les encanta. Y encima aproveché para explicarles lo que es el proceso de desgasificación, que es por qué los volcanes hacen erupción, que son las burbujas lo que expulsan la alabacia arriba. Entonces, les llamas la atención con la Coca-Cola explotando y ahí les metes el concepto geológico detrás y ya te vas para casa. Entonces, bueno, esta ha sido como la introducción de los riesgos geológicos. Pero a mí me dijeron que tenía que hablar sobre la relación de los riesgos geológicos y los volcanes con la cultura, con el arte y poner ejemplos que llamaran la atención sobre cómo los volcanes nos han afectado a nosotros como sociedad. Así que la mejor manera de empezar esto es hablando de la erupción de Pompeya y nuestro amigo Plinio el Viejo, que fue uno de las primeras personas que describió una erupción volcánica. Este hombre, que es hijo de otro Plinio que murió en la erupción volcánica, estaba en la isla del frente, hizo una serie de cartas que describieron todo lo que pasó en ese momento. Claro, fue un evento, el Vesubio hace erupciones de este tipo cada muchísimo, muchísimo tiempo. Para ellos, para los romanos, era una montaña que era extinta, no era un volcán, no era nada peligroso. Y en el momento en el que se vieron en esa erupción, pues para la gente de los alrededores, digamos los que no murieron en la erupción, fue un evento asombroso y traumático que luego condicionó mucho cómo los romanos veían la naturaleza. Y Plinio en sus cartas describe todos estos procesos. Entonces, es muy interesante leer ahora estas cartas porque realmente es la primera crónica volcánica de una erupción volcánica que tenemos y nos permite cotejarla con los datos de campo y ver si la información que nosotros sacamos a través de las geologías se complementa con estas cartas y estas crónicas que escribieron en aquel entonces. Y es que, bueno, es lo que he dicho antes, de que realmente nosotros al interaccionar con ese fenómeno natural somos los que creamos el riesgo, porque el volcán de por sí solo no tiene riesgo alguno si nosotros no estamos de por medio. El fenómeno natural es una cosa espectacular y que a todos nos flipa. Yo cuando era pequeña y yo veo a mucha gente que incluso después de ver la erupción de la Palma dicen, madre mía, los volcanes son una cosa preciosa. Y es que es verdad, es que lo son. Es un evento de la naturaleza impresionante. Y cuando no hacen daño, es una pasada. Yo pongo el ejemplo este de la erupción de Islandia, que no solo no fue negativa, sino que fue positiva porque aumentó el turismo en la zona. Y los propios islandeses se iban ahí a jugar al voleibol y a pasar la tarde enfrente del volcán porque, total, la va viene, la va va, pero tú te mantienes en las partes altas y como no explota no hay ningún problema. Pero es que si se da el caso de una erupción más explosiva, más peligrosa o que casualmente nosotros estamos en medio del volcán, pasa lo que pasó en Pompeya. Y estuve dudando sobre si poner esta foto porque a mí las fotos de los restos humanos de Pompeya me parecen terribles y no las suelo poner, pero la verdad me servía bien para explicar esta dualidad. Como el mismo fenómeno volcánico, en función de cómo nosotros interaccionamos con ello, puede ser bueno o puede ser malo. Mi directora de tesis nos dijo una cosa cuando me daba clase en el máster que a mí se me ha quedado siempre en la cabeza, que es cuando se da una erupción volcánica y la gente en lugar de irse se queda grabando cómo viene la nube piroclástica o la lava, porque hay vídeos, no lo he querido poner porque es perder mucho tiempo, pero hay un vídeo de unas personas en Guatemala que se quedan en un puente viendo cómo viene la nube piroclástica, que es una de las cosas más mortíferas de un volcán. ¿Quién hace el riesgo ahí? ¿El volcán que solo hace lo que tiene que hacer? ¿Hace su trabajo? ¿Él está ahí como ha estado siempre? ¿O el imbécil que se queda clavando la erupción volcánica en lugar de salir por patas? O sea, realmente el riesgo lo hacemos nosotros y es muy importante ser consciente de ese riesgo para saber que si ves una nube piroclástica no te puedes quedar grabando, tienes que salir por patas. Entonces, bueno, todo esto, esta dualidad de que son impresionantes y a la vez son muy dañinos, se ha traducido en que hemos intentado explicar este fenómeno a lo largo de la historia de la humanidad. En primer lugar, con mitos y leyendas y después a través de la ciencia. Entonces, hay muchas leyendas que a mí me encantan porque explican fenómenos geológicos muy, muy complejos desde una forma mística. Esto yo lo hablo con una de mis mejores amigas, que es arqueóloga, como a mí me alucina hasta qué punto y la van fino, sin tener ni idea de la ciencia detrás de los volcanes. En cambio, explicaban de la forma que tenían fenómenos que son muy complejos. Uno de ellos es el mito del dios Vulcano o Hefesto, en función de si es Grecia o Roma, que explica los distintos pulsos de una erupción estromboliana. La erupción estromboliana o las vulcanianas también, una misma erupción funciona como a pulsos distintos, como musicales, por decirlos así. Son pequeñas burbujas de gas que van subiendo cada equis tiempo y te dan una explosión. Entonces, hay una explosión, luego calma y luego otra cada uno, dos o tres minutos. Entonces, tú lo escuchas y estás lejos del volcán, escuchas explosiones de forma rítmica, cada un minuto o cada dos, en función del volcán. Pues ellos, los romanos, lo explicaban que era el dios Vulcano en su fragua forjando las armas con el martillo y cada vez que daba el martillo era cuando el volcán hacía de sus pulsos una de sus explosiones. A mí me parece fantástico. Otra de mis leyendas, yo creo que esta es mi favorita, es la de la diosa Pelé en Hawái. La diosa Pelé es la diosa jagoayana del fuego y de los volcanes. Y en la leyenda cuenta que la diosa Pelé tenía una pelea con su hermana, que era la diosa del agua. Entonces, para huir de su hermana, iba saltando de isla en isla. Y en la isla en la que estaba, encendía una hoguera. Entonces, la hermana la iba persiguiendo de isla en isla y, como era la diosa del agua, iba apagando esa hoguera. Y Pelé huía a la isla siguiente. Lo que estaban explicando aquí los hawaianos, o las sociedades hawaianas que vivían en Hawái en aquel entonces, es el efecto de un punto caliente. Que digo yo, ¿cómo en aquel entonces se habían dado cuenta que unas islas eran más antiguas que otras y que unas tenían vulcanismo activo o no? Pues ellos se dieron cuenta de alguna forma y lo explicaban con que la diosa Pelé iba huyendo de isla en isla y la isla de Hawái, que es la que está activa ahora, era la que estaba la diosa Pelé. Y en las otras eran las islas que la otra diosa, la hermana, había ido apagando. Y eso es verdad. Tú ahora lo ves, o sea, ahora lo estudiamos y la isla de Hawái es la más moderna y la isla de Niatu es la más antigua. ¿Por qué? Porque hay un punto caliente, la corteza oceánica se va moviendo y el punto caliente se queda en el mismo sitio. Entonces, según las islas se van alejando de ese punto caliente, dejan de tener volcanes activos y se van erosionando. Y las que están encima del punto caliente, en este caso Hawái, son las que siguen teniendo volcanes activos. Bueno, pues los hawaianos lo explicaban con una pelea entre estas dos diosas. Y como una iba huyendo de la otra, iba encendiendo volcanes en cada una de las islas y la otra los iba apagando. Otra de las leyendas relacionadas con volcanes, he intentado ser un poco, intentar encontrar de distintas zonas. Es esta leyenda de México, del volcán Popocatepel y del volcán Itziuatil, que me cuesta mucho decirlo. Que son dos volcanes que están en México, uno activo es el Popocatepel y el otro que ya está inactivo. Entonces, la leyenda cuenta que, bueno, el Popocatepel era un gran guerrero y Itziuatil era una princesa de una belleza inigualable. Entonces, se iban a casar, estaban muy enamorados y se iban a casar cuando el pueblo entró en guerra con los aztecas. Entonces, el emperador de la tribu, el jefe de la tribu, que era el padre de esta chica, le prometió a Popocatepel que le darían la mano de su hija cuando volviera de la guerra. Mientras Popocatepel estaba en la guerra, uno de los otros pretendientes de ella le dijo a ella que Popocatepel había muerto en batalla. Entonces, le entró tanta tristeza que se pasó llorando días y días y días, dejó de comer y se durmió en un sueño eterno y al final terminó muriendo. Entonces, cuando Popocatepel regresó y se encontró que su amada había muerto, mandó erigir una gran tumba amontonando diez cerros y depositó el cuerpo de Itziuatil en la cima de esos cerros, creando una gran montaña. Y es por eso que a este volcán se le denomina la mujer dormida, porque tiene una forma como de mujer acostada. Entonces, lo que hizo Popocatepel fue encender una hoguera y quedarse guardando el sueño de su amada para siempre. Y es el volcán que está al lado, que es el volcán activo. Y a mí me parece preciosa. Y además, si nos fijamos en la realidad, en la ciencia que hay detrás, esta es una de mis páginas favoritas si necesitáis recursos sobre volcanes, que es la web del Smithsonian, que tiene un registro de todos los volcanes activos que hay. Tú ves que el volcán Itziuatil no tiene erupciones históricas, o sea, no ha tenido erupciones en los últimos diez mil años, que es lo que consideramos nosotros que un volcán es activo, o sea, realmente es un volcán que ya no está activo. En cambio, el Popocatepel es un volcán que está activo y, de hecho, ahora mismo está en erupción. Lleva en erupción desde el 2005, si no me equivoco. Y entonces, pues aquí está la explicación científica de la leyenda. Y esto sigue inspirando muchas cosas. Este es uno de mis grupos favoritos que tiene una canción sobre la leyenda de Popocatepel y la mujer dormida. O sea, que todavía hoy por hoy seguimos inspirándonos en las historias de los volcanes para crear otras historias. Pero bueno, no puedo irme de aquí sin hablar de la reina de los efectos indirectos de las erupciones volcánicas, que es la erupción del Tambora. El Tambora es un enorme volcán, cuando digo enorme es enorme, es un supervolcán, que se encuentra en Indonesia y que hizo erupción en el año 1815. Lo llamamos, o sea, es el gran ejemplo de los peligros indirectos de los volcanes. Los volcanes tienen distintos tipos de peligros. Están los directos, que son directamente lo que causa el volcán. Las coladas de lava, los flujos piroclásticos, las cenizas, todos los materiales que expulsa el volcán, las explosiones, etc. Pero luego tenemos una serie de efectos secundarios que causan todas esas cosas. Pues, por ejemplo, tsunamis. Si las erupciones se dan lugar debajo del mar, pueden dar lugar a un tsunami. La Ares se funde en nieve, que está en la cima de los volcanes. Las cenizas pueden dar lugar a cambios climáticos. Los cambios climáticos pueden dar hambre a enfermedades. O sea, no es literalmente que el volcán hace que enfermes, pero los efectos del volcán hacen que a largo plazo enfermes y, bueno, puedes incluso llegar a morir o puede matar a los animales, entonces crean brunas, etc. Entonces, esta erupción fue tan potente que ha sido la que más efectos indirectos ha tenido en la historia de la humanidad. Esta es la mayor erupción que hemos registrado en tiempos históricos y tuvo un BEI 7. El BEI es la escala, es como la escala de Richter, pero de los volcanes, que es el BEI, es el índice de explosividad volcánica. Y el máximo es el 8, o sea, este centremos el 7, es prácticamente lo más grande. El 8, no queréis saber lo que es. Morimos todos, básicamente. Y entonces, pues esta ha sido la más grande que ha habido hasta ahora. Y se estima a la baja, porque según donde mire, te ponen unas cosas u otras, que murieron unas 71.000 personas a lo largo de todo el mundo. No solo alrededor de la zona donde fue la erupción, sino incluso en Europa y en Estados Unidos y en África murió gente relacionada con los efectos de este volcán, porque dio lugar al año sin verano. O sea, durante el año siguiente, el cambio climático producido por las cenizas que se extendieron por toda la atmósfera del planeta crearon un invierno volcánico y no hubo verano. Entonces, eso tuvo consecuencias muy malas, muy nefastas para toda la humanidad, pero que se reflejaron en el arte y en la literatura de aquellos tiempos. Las cenizas volcánicas, cuando se interaccionan con la luz, generalmente dan lugar a colores así como anaranjados, rosáceos, etc. Un poco como cuando hay mucha contaminación y es el atardecer y veis los colores del cielo, que son muy bonitos, pero sabes que es mierda. Pues lo mismo, pero con cenizas volcánicas. Entonces, los cuadros de aquella época tienen todos estos colores que son los llamados atardeceres volcánicos, que son de estos colores anaranjados. El mayor representante de esta corriente de pintura fue Tarner, que es un pintor holandés. Este es el más conocido y el más bonito. Y en este se ve claramente que parece como que el cielo es fuego. Bueno, no es literalmente que el cielo tuviera fuego por la erupción, porque esto es en Europa. Pero las cenizas que llegaron daban lugar a este tipo de atardeceres con unos colores mucho más intensos a los que estamos generalmente acostumbrados. Pero también hay otros muchos ejemplos. Por ejemplo, Friedrich, aquí en lugar de ser anaranjados, fueron uno de estos atardeceres que eran más rosáceos, que también se dan. Pero también todo este ambiente de bruma, como con cenizas, era lo que había en esa época, en los años posteriores a la erupción volcánica. Otro más de los atardeceres. Este cuadro también es muy famoso, de los atardeceres volcánicos. Y luego, en cuanto a la literatura, tenemos el ejemplo de Lord Byron y del matrimonio a Shelly, que en este año sin verano se reunieron en la casa de Lord Byron en Ginebra, en medio de un ambiente funesto. En esta sensación que había de pesimismo de todo el mundo, vosotros imaginaos que de repente, sin saber por qué, porque en el otro lado del mundo ellos no sabían que había habido una erupción volcánica y evidentemente nadie tenía idea de que eso podía causar un cambio climático. Y de repente ves como el sol se esconde y nunca vuelve a salir, que las temperaturas bajas, cuando en teoría debería llegar un verano, no llega. Los animales se mueren, las cosechas se mueren, pero tú no sabes por qué. Entonces, entre la sociedad surgió este sentimiento de completa desesperanza y terror que inspiró a muchos artistas, porque pensaban literalmente que era el fin del mundo, porque no sabían explicar lo que estaba pasando. Entonces, una serie de escritores y poetas se reunieron en la casa de Lord Byron a escribir y, inspirados por esa situación en la que había, escribieron numerosos poemas y relatos de terror. Y así fue como Mary Shelley se inspiró para escribir lo que sería el germen de lo que ahora conocemos como ciencia ficción, que es Frankenstein. O sea, nosotros no tendríamos Frankenstein si no fuera porque en el 1815 hubo una erupción volcánica que creó un cambio climático en todo el planeta. Entonces, sí, las erupciones volcánicas son malísimas, pero también son muy interesantes. Y todo esto se lo cuentas a los críos más pequeños, no, pero a los de 10, 11, 12 y flipan. O sea, flipan. Y luego ha habido también ya ejemplos menos interesantes, pero más ejemplos de arte inspirado en volcanes. En Japón tenemos muchísimos. El más famoso es Hokusai, que tiene una serie de cuadros que se llama, de hecho, 36 vistas del monte Fuji, que son representando el monte Fuji de distintas formas. Este es el más famoso y además también me vale para explicar los tsunamis que son muy comunes en Japón. Y que, bueno, aquí lo veis, ¿no? Se ve el monte Fuji en el fondo y un tsunami con una barca. Y menos famosos, pero que también me gustan mucho, tenemos este, el Fuji rojo, y este con los campesinos y el viento. Este es uno de mis favoritos también. Pero es que luego también hay científicos y artistas. Este es un cuadro de un geólogo que se llama Bernardo Cesare, que usa las fotos que saca del microscopio al ver las rocas y los minerales y hace cuadros con ellos. Una de las cosas que, bueno, generalmente no se conoce de la geología es cómo son las rocas al microscopio. Todos hemos visto microorganismos muchas veces, pero las rocas al microscopio son una pasada. Nosotros usamos un tipo de microscopio que tiene dos polarizadores. Entonces, en función de si usas un polarizador u otro, tienen unos colores u otros los minerales y te permite identificar qué son. Entonces, si usas un polarizador determinado, tienes este tipo de colores tan bonitos que a este hombre le inspiran para hacer cuadros. Y entonces tiene toda una galería con cuadros que realmente son fotos de rocas al microscopio. Y yo realmente, sin comerlo ni beberlo, también uso el arte, aunque poco, pero en mi trabajo. Y esto os prometo que lo hacía antes de que me dijeran quién debe venir a esta charla. O sea, no es que me lo haya preparado a posta. Yo ya os he dicho que hago petrología y geoquímica. Que, bueno, básicamente es lo que os he contado antes. Coger muestras de roca y analizarlas. Por ejemplo, con distintos microscopios. En la foto de la derecha es el microscopio electrónico y el otro es el microscopio, que os he dicho antes, el de los colores. Y luego hago análisis químicos en estos minerales que se traducen en estas tablas que son básicamente infumables y que no te dicen nada. Pero, si las representamos en gráficos, pues nos dan una información muchísimo más clara y que nos permite interpretar. Bueno, pues yo para hacer los gráficos uso el lenguaje de programación R y encontré que había otro friki como yo que había creado un paquete para R en el que usaba las referencias de cuadros famosos para crear paletas de colores pausan en tus gráficos. Y a mí, como me encantan estas cosas, pues me lo descargué y lo uso siempre. Entonces, ahora en la investigación que estoy haciendo, todos mis gráficos van con la paleta de colores de este buen hombre, Henry Edmond Cross, y de este cuadro en concreto. Entonces, todos mis gráficos tienen los colores de Henry Edmond Cross. Y, bueno, ya por último, quería terminar la presentación presentando un proyecto de divulgación que hicimos nosotros en mi grupo de investigación y de divulgación, porque últimamente divulgamos más que investigamos, que es un pequeño libro ilustrado que está disponible gratis en Internet que se llama Descubre los volcanes. Entonces, este libro lo pensamos para que pudiera valer tanto para niños de alrededor de cinco o seis años como para incluso el instituto, porque hay textos que son más complejos, pero hay cuadros de texto que son más grandes y los dibujos pueden servir para los pequeños y para los grandes, pues ya que se le dan como el texto más complejo. Pero que al final ha terminado gustando casi más a los mayores que a los niños, o sea, porque a la gente le ha gustado mucho. Y, bueno, este libro está protagonizado por los volkis, que son nuestros personajes, que cada uno de los volkis representan uno de los productos volcánicos. Tenemos a Rocky, que es el profesor, es el que les enseña al resto de los volkis cómo funcionan los volcanes, que es una roca granítica que tiene 300 millones de años y por eso sabe tanto, ¿no? Es una roca granítica, es un magma que enfrió dentro de la corteza, entonces, bueno, él sabe todo lo que pasa dentro de los volcanes porque viene de ahí dentro. Y luego tenemos, pues, una columna de basalto, una bomba volcánica, un xenolito, que son rocas que vienen del manto de la Tierra, escorias, tefri, que es un trocito de ceniza y por eso es tan pequeñito, y por supuesto Lava también. Y este libro ha sido, bueno, las mentes pensantes son, sobre todo, mi directora de tesis, Adelina Geyer, y esta chica, que es fantástica, que se llama Nia Samuels, que hace, digamos, la combinación perfecta entre lo que viene a ser ciencia y lo que viene a ser arte, ¿no? Ella es geóloga, pero también es ilustradora y es creadora de cómics. Entonces, bueno, pues nos juntamos con ella para hacer este libro que estuviera basado en información científica muy actualizada, pero explicado de una forma muy asequible para los niños pequeños. Y yo os invito de verdad a ver su página web porque tiene un montón de recursos relacionados con la geología y más que va a seguir sacando porque ahora se dedica exclusivamente a esto, ya ha dejado de hacer ciencia y ahora se dedica simplemente a ilustrar. Y, por ejemplo, aparte del libro nuestro, ahora acaban de sacar otro que son de volcanes antárticos que ha sacado junto con la Plataforma Polar, que es un grupo de científicos que estudian la Antártida y, bueno, tiene un montón de cómics también relacionados con la geología, tiene un montón de cosas. Es muy chulo. Y entonces, pues, bueno, en el libro este nos planteamos lo primero de qué queríamos hablar, ¿no? ¿Cuál era la temática? Y, bueno, decidimos hacer como un resumen de todo el volcanismo. Entonces, al principio nos basamos simplemente en explicar cómo funcionan los volcanes, ¿no? Cómo es el interior de la Tierra, pues las distintas capas de la Tierra, dónde tenemos volcanes en la Tierra y por qué. No tenemos volcanes en todas partes y no se concentran en sitios determinados. Cómo es el interior de los volcanes, por qué se da el principio de la erupción, nos explicamos. Aquí, en esta página, nos sirve como de introducción a cuando vamos a colegios a hacer el experimento de los mentos y la Coca-Cola. Luego también hablamos de los tipos de actividad volcánica y sus productos. También los distintos tipos de erupciones y las que son más grandes son más pequeñas. Los distintos tipos de formas volcánicas, porque hay muchísimos tipos de volcanes distintos. Y luego la segunda parte es como más social. Ahí ya es donde nos metemos en los peligros volcánicos, también en los beneficios de los volcanes, porque los volcanes también tienen muchos beneficios. Cómo se monitorizan los volcanes, es decir, cómo los geólogos, a partir de la información que tenemos de los terremotos, de los gases, de toda la información previa de la geología que hemos sacado, cómo eso lo usamos para prevenir que sucedan desgracias mayores. Tenemos otra página que es de mitos y leyendas, un poco lo que os he explicado, pero más resumido. Luego de erupciones volcánicas y finalmente hablamos de otros volcanes en otras partes, en otros planetas. Entonces, bueno, el libro tiene más o menos este aspecto. Son páginas que están pensadas para que los coles los podáis imprimir en A3 y trabajar con ellas o ponerlas en la pared o lo que sea. ¿En castellano? Sí, sí, sí. Os lo iba a decir, es que aquí reutilicé una que hice para para el ego y no me he dado cuenta de que lo había puesto en inglés hasta ahora. Pero bueno, está en inglés y en castellano, lo vamos a sacar en catalán y queremos traducirlo a otros idiomas, también se puede ser al vasco y al gallego y también tenemos la posibilidad de traducirlo al francés, al alemán y al italiano. Pero como lo hacemos nosotras, va muy lento porque, claro, necesitamos ayuda de alguien que nos ayude a traducirlo y luego lo tenemos que montar de nuevo. Así que es un poco difícil. Pero bueno, de momento está en castellano y en inglés. Entonces, este es el estilo de las páginas, cada uno de los capítulos es una página y lo explica todo. Y hay un juego para los niños y para los no tan niños que es como él busca a Wally pero se encuentra a Tefri, que es la ceniza volcánica. Entonces, como es muy pequeña se esconde. Aquí, por ejemplo, está ahí. Entonces, bueno, el juego a lo largo de todo el libro es intentar encontrar a Tefri que algunas cuesta. A mí me costó encontrarlas mucho. Y todos estos dibujos los hace mi amiga Nia, que es una pasada. Entonces, bueno, este es, por ejemplo, el de las distintas erupciones volcánicas. Se nos ocurrió hacer como las típicas cartas Magic, pero de erupciones volcánicas. Entonces, pues en función del tipo de erupción u otra, pues tenían más poder efusivo, más poder explosivo, más piroclastos o menos, la altura de la columna más o menos. Sí, a mí esta página me gustó un montón. De hecho, les dije de imprimir cartas Magic de inventarnos un juego, pero no tenemos tiempo. Y, bueno, este es el de los peligros volcánicos, en los que explicamos los distintos peligros volcánicos. Entonces, bueno, aquí estaba la parte peliaguda, ¿no? ¿Cómo explicar esto sin asustar a los niños? Que es también muy difícil, ¿no? Pero, bueno, al final hay que explicar la realidad como es. O sea, simplemente pues lo explicas y luego lo compensas en la página después diciendo, pero somos capaces de monitorizar los volcanes y avisar cuándo va a haber una erupción y cosas así. Entonces, eso sirve también a los chavales, a los niños, de conocer lo que sucede pero estar tranquilos de que hay gente que se dedica a protegerles de ello, ¿no? Igual que saben que si les pasa algo mal o pueden ir al médico o si se pierden pueden recurrir a un policía, pues que sepan que hay personas que se dedican a vigilar los volcanes y a saber que pueden estar seguros, ¿no? Especialmente esto si vives en una zona alrededor de un volcán porque entiendo que aquí pues tampoco nos preocupa tanto, ¿no? Pero en la gente de las Islas Canarias este tipo de recursos sí que lo agradecen mucho. Y luego está mi página favorita que es la de los mitos y leyendas que me flipa, bueno, aquí el tótem con los distintos dioses relacionados con los volcanes y lo que a mí más me gusta es el mito que os he explicado antes de la diosa Pelé, pues hicimos un pequeño cómic no explicando esto de cómo las dos hermanas se peleaban y iba de isla en isla encendiendo los fuegos. Y, bueno, a mí esta es la parte que más me gusta de todo el libro. Entonces, bueno, como ya os he dicho, os lo podéis descargar gratis en los dos idiomas, está en la web. Y también hemos subido, lo que pasa es que esto, también vamos más lentos de los que nos gustaría, recursos extra para poder trabajar en los colegios. Bueno, tenemos, hemos creado páginas de colorear y juegos de rellenar como los huecos con las páginas del libro como para que puedan rellenar los huecos y tal y colorear los volcanes. Y luego tenemos, pues, en la parte de experimentos no hemos creado nosotros vídeos porque no hemos tenido tiempo, pero hemos recopilado vídeos que hay subidos en internet y que consideramos que están bien hechos para que se puedan hacer en las escuelas o en casa. También tenemos un glosario con las definiciones de distintos términos geológicos. Bueno, tenemos un montón de cositas extra ahí. Y recursos de otras webs que también pueden ser interesantes como la del Smithsonian que os he comentado antes y cosas así. Y bueno, yo quería dejar un ratito ahora al final para abrir una especie de debate que quiero que gire más en torno a vosotros que los que pueda explicar yo porque al final los que trabajáis con niños sois vosotros y yo no tengo ni idea. Yo, como he dicho antes, soy el último mono del Instituto de Investigación. Lo que pasa es que, bueno, pues hago divulgación en redes sociales y al final me invitan a sitios de así, pero realmente yo no tengo ni idea de cómo, digamos, es la forma correcta de gestionar esto con niños y yo me enfrenté a ese problema sin saber cuándo fue la erupción de La Palma. Entonces, vosotros, no viendo esto, viendo las partes buenas y las partes malas de los volcanes, ¿qué reflexión hacéis y si creéis que es posible encontrar una forma de hablar de estos temas con los niños pequeños sin que los asuste y que les llame la atención pero de una forma positiva? Sí, eso es para mí el mayor de los problemas, lo de cuando los científicos pierden la credibilidad a favor de personas que venden teorías de la conspiración porque eso se ha visto mucho y en geología es tremendo. Bueno, ahora tenemos una guerra contra los terraplanistas que no os lo podéis ni imaginar, que digo yo, ¿en qué momento me vi yo pensando que iba a estar discutiendo con terraplanistas en Twitter? O sea, es increíble, pero sí, sí se da y lo intentamos, lo que pasa es que sí que es verdad que las redes sociales a los niños no llegamos porque, bueno, a los adolescentes sí, adolescentes sí, pero a los niños más pequeños no. yo hago divulgación en Instagram y hago divulgación en Twitter y en Twitter me siguen mucho más adultos, en Instagram sí me sigue alguna gente más joven, pero es más, o sea, es más difícil porque yo al menos no he conseguido, era mi intención intentar llegar sobre todo a gente de instituto para animar a la gente a estudiar geología, pero como es algo que de base no tienen interés en ello porque no lo conocen, al final me terminan siguiendo más geólogos, o sea, personas que ya están metidas dentro de la geología que conseguen llegar a gente más joven, yo lo veo en las estadísticas, gente con menos de 18 años en Instagram me siguen muy pocos. Pero yo pienso que tiene el cambio porque eso que tú has sacado ahí se revista y ese tipo de pata y a eso llega mucho, Sí, eso sí. En esa línea sí que puede llegar a un poco más. Va, no sé, la verdad, esos pies va bajando de edad pero no sé si ya está en el momento. No, 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 bueno, eso, o más mamía, sí, bueno, mis redes son estas. Ya, pero es que TikTok no lo entiendo, yo ya soy perra vieja, a mí, me sacas de Instagram. Para mí Instagram ya es la red social de los jóvenes, o sea, imaginaos TikTok, es que no sé ni por dónde meterla. Nia sí que tiene un TikTok y algo hace pero nos cuesta más. Lo que estoy intentando ahora es sacar adelante el YouTube pero no tengo tiempo, es que con la tesis es imposible. Tengo en mente, tengo ya el guión hecho para explicar la geología de la película de Moana, de la de Disney, de Bayana, sí, y estoy a ver si lo grabo pero es que no me da la vida. Es que el problema cuando, lo que os he dicho antes de frivolizar la divulgación es que no se mete dinero en ella, entonces hay mucha gente que estaríamos muy contentos, yo la primera a dedicarme exclusivamente a divulgar pero claro, no puedo vivir de ello, entonces al final lo tienes que compaginar con tu trabajo como investigador o como profesor porque hay muchísimos profesores que hacen una divulgación buenísima y es difícil porque en el mundo en el que vivimos al final, bueno, mi directora sí que puede invertir más tiempo porque ya tiene la plaza y bueno, como que al final da igual si publicas un artículo más o un artículo menos y haces el libro de los volkis y eso te llena de satisfacción personal pero sobre todo cuando somos jóvenes al final sacamos tiempo de no dormir para hacer divulgación, ¿no? De hecho yo creo que te lo dije Oscar cuando hablé contigo que yo me había prometido no volver a dar ninguna charla de divulgación porque, o sea, si no, no termino la tesis pero bueno, aquí estoy y sí, pero es lo más importante o sea, tenemos que llegar a ese público lo que pasa es que muchas veces el mundo de la ciencia está tan cerrado que es muy difícil tanto en las dos partes, ¿no? Llegar a los colegios y a los institutos y muchos científicos que se niegan porque eso es rebajarse entonces, bueno, no sé, nosotros intentamos cambiarlo de hecho ahora en el grupo nuestro estamos intentando consolidarnos como grupo de divulgación no como grupo de investigación sino como grupo de divulgación y lo queremos, o sea, vamos, lo vamos a registrar como Creative Geoscience y para que se nos reconozca ese trabajo al menos porque luego al final nos juzgan como que trabajamos menos que realmente no es que trabajemos menos es que estamos haciendo estas cosas, ¿no? Que lo que tú dices al final si trabajamos de base, ¿no? trabajamos desde las edades más tempranas a la larga eso es un beneficio para toda la sociedad. Yo os digo que el día más feliz de toda mi tesis fue cuando fui al colegio con los niños de siete años. O sea, salí llorando, dije, ¿me los puedo llevar a todos? Es que son tan lindos y te miraban con una cara de, ¡Dios mío! Todo lo que les cuentas les parece interesante y a mí yo pierdo el culo si es que yo me planteo hacer magisterio ahora. Sí, eso también lo he hecho cuando lo de La Palma solo que al final por tema de horario del colegio no les venía bien y al final no lo pudimos hacer pero me dijo una profesora que si podía hacer un directo de Instagram con ellos para que en el instituto me vieran y me hicieran preguntas, ¿no? Las dudas que ellos tenían por el Instagram. Pero les pusieron problemas por el tema de protección de imagen porque debía hacer la cuenta del instituto y luego al final cuando ya consiguieron cómo hacerlo no les venía mal porque les coincidía con otra cosa y al final no lo hicimos. Pero la idea estaba ahí y es una cosa que, bueno, podéis contactarme. Lo que pasa es que mi directora me ha prohibido terminantemente volver a hacer cosas de divulgación hasta que no termina la tesis. Pero en nuestro instituto en general sí que tenemos mucha costumbre en el instituto de investigación donde yo trabajo de participar en todos estos eventos y la verdad es que es una pasada. De hecho, antes del COVID teníamos también como para que vinieran a nuestro instituto a verlo. Bueno, nosotros estamos en Barcelona. O sea, yo soy de Madrid pero realmente hago la tesis en Barcelona. Y yo creo que realmente es ponerse en contacto con los centros de investigación. Quizá os parece como muy lejano pero hay muchísima gente que está muy dispuesta y que le encanta hacer este tipo de actividades. Pues mira que es una lástima lo que dices de no haber encontrado ningún vulcanólogo. A ver, tampoco es por justificarles pero yo creo que están sobresaturados. Como de verdad los que estuvieron como en La Palma los grandes vulcanólogos los estudiantes como yo yo creo que les ha explotado la cabeza después de la erupción y ahora solo quieren meterse otra vez debajo de la roca debajo de la roca y es que los geólogos no estamos nada acostumbrados a la tensión. Lo llevamos muy mal y esto ha sido demasiado ya que no se repita de aquí a 200 años no queremos saber nada. Pero bueno yo creo que quizá si el año que viene vuelves a contactar ya estarán más relajados y si no pues yo y yo por lo que sea no puedo en ese momento te puedo poner en contacto con más gente que sé que sí que va a querer porque igual que yo yo conozco a muchos estudiantes de doctorando también de de vulcanología que también estarán encantados o sea que generalmente cuanto más abajo y menos conocidos somos más nos gustan hacer estas cosas. Luego ya los demás están más quemados pero bueno ¿algo más? Sí Sí yo creo que en Barcelona como están en el instituto nuestro que hay muchos vulcanólogos y que los colegios suelen tener saben que tienen que recurrir a nosotros pero claro en Barcelona pero es que en otros sitios es muy difícil estaría bien tener un listado de personas como de cada una de las temáticas o algo así y vosotros así como materiales o sea ¿qué es lo que más necesitáis como de los científicos en el caso no solo de los volcanes sino en general como de geología que es algo que digáis mira esto me haría falta para mis clases? Sí o sea materiales que hay recursos supones y hay de todo o sea no es que necesitemos materiales es que lo que necesitamos a veces es un apoyo puntual para algo específico que necesitamos en ese momento entonces es algo que yo quiero un banco de recursos banco de recursos encontramos en muchas plataformas a lo mejor sí que necesitamos algo específico en algún momento determinado pero no es para alguien en general sino cada uno en particular cómo haga sus clases en ese momento lo que si viene bien pues ese tipo de revistas que podamos recurrir y que sea de una forma más infantil en la que se acerque un conocimiento de una manera divertida ese juego de cartas que te permita en un momento determinado aprender de forma manipulativa y un banco ese tipo de cosas sí lo más ocurrido son vídeos de así de corta duración que en el espacio que estás explicando la lección pues lo pongo y si algo corto y concioso es que tampoco a que los niños se vayan cansando si no hay amor las encías cosas así son lo más operativo siempre acabas tirando se te enciende la bombilla te voy a explicar esto vas a mirar en YouTube y claro te vas a encontrar a lo mejor a alguien que no científicamente que hable no científicamente correctamente sino que sea un poco más no sea como o sea se aplica lenguaje científico pero a un nivel que hace sí, básico como el sí se está haciendo acercar el trabajo de los científicos al aula y comentar vocaciones científicas pero en esa en esa labor está nuestro papel como docente realmente de seleccionar bien a quien sigo a quien invito a esta charla a que materiales cojo porque al final como sabéis hay mucha fe no es ficción perdón mucha desinformación y realmente ese filtro es súper importante porque incluso cuando mandáis un trabajo de investigación a los datos al final hasta las fuentes consultadas tenéis que verificarlas hay muchísima información que es incorrecta de la web que no tiene ese rigor científico en la web en todas partes que a veces ves libros de volcanes con unas cosas que estaban aceptadas hace 100 años y dices madre mía quien se informó para hacer esto pero claro son cosas que están ahí colgadas y se van pasando de una a otra y al final pues sí que es el problema muchas veces cuando se hacen materiales para pequeños que yo no sé si es que no se lo toman en serio las personas que lo hacen o qué pero no consultan a personas especializadas y sobre todo actualizadas en el tema entonces muchas veces pequeños errores se van transmitiendo se van transmitiendo se van transmitiendo y nunca se actualizan con respecto a lo que sabemos ahora entonces bueno yo creo que falta mucho por parte de los científicos también el dar ese paso de colaborar con docentes para crear este tipo de cosas nosotros para hacer esto estuvimos colaborando con los de la Universidad de Educación de Granada creo que era o sea que es que al final es un trabajo conjunto porque nosotros por eso se preguntaba porque nosotros muchas veces no sabemos qué es lo interesante cuando nosotros nos planteábamos qué hacer el volcalibro era como bueno sí nosotros queremos hablar de esto pero de esto realmente le va a servir a alguien o no porque quizá a nosotros nos parece súper guay lo que estamos contando y nos parece muy chulo el libro pero luego llega un profesor y dice pues mira esta página me sobra porque realmente no me aporta nada o es demasiado complicado en cambio me hubiera gustado que hubieran explicado mejor otra cosa claro nosotros no sabemos porque nosotros estamos desactualizados con respecto a lo que vosotros hacéis porque las metodologías de cuando yo estudié son completamente distintas que las que tenéis vosotros ahora ya no os digo de mis directores de tesis o sea yo sé que ahora vosotros trabajáis por proyectos si nosotros tiramos de libros de cuentos que contextualicen y pongan en situación de otros libros de información pero que no sea una información demasiado extensa aunque sí con vocabulario científico y técnico de vídeos cortos que podamos poner una explicación a eso que vamos a trabajar es que nosotros quizá tenemos una idea de cómo se trabaja que ya no es la real porque yo por ejemplo cuando estaba en primaria era libro y estudiate el libro no era por proyectos y no ha pasado tanto desde que yo estuve estudiando entonces nosotros estamos desactualizados con respecto a lo que vosotros hacéis y muchas veces creamos mucho contenido que luego quizá no le sirve a nadie si es muy extenso llega un momento en el que no porque no se da bien la parte eso es muy guay hay una relación de todas las actividades que se generan en todas las ciudades españolas y muchas veces a través de esa guapa se pueden conseguir contactos o contactar con algún investigador para que pueda ir a su centro a contar con el centro con el CESIC también la noche europea de los investigadores es un yo todavía no he participado en ninguna porque siempre me ha pillado afuera pero es un evento muy chulo y me acabo de acordar de que todos los años que no lo he mencionado porque bueno no tiene nada que ver con volcanes pero sí con geología se hace el geología en todas las ciudades de España que se organizan vamos geólogos se organizan excursiones para para ver la geología de la zona en la que vives entonces eso quizá para vosotros no porque se suele hacer los fines de semana pero vosotros se lo podéis decir a las familias o trabajar sobre la geología de la zona y aprovechar y decir hey esta es tu actividad porque son actividades familiares para que bañan las familias con los niños entonces lo podéis mandar a casa o mandar un correo como complemento a lo que estáis explicando en clase y aprovechar para explicar la geología de la ciudad en la que vivís muchas son actividades como por ejemplo de fósiles urbanos o cosas así sí la primera ¿no? de ayer pues algunos geología son cosas así y otros son una excursión pequeñita por el monte o cosas así son pequeñas actividades que se hacen que al final son muy interesantes suele ser en primavera en la universidad cada imagino que se hace una universidad geológica sí se intenta desde el centro sí yo participé como organizadora de la olimpiada geológica cuando estaba en la carrera lo del geología los de este año pasado fueron en mayo así que alrededor de mayo suelen ser primavera y sí la verdad es que se hacen yo estoy viendo que se están haciendo bastantes intentos últimamente por parte de los profesores de que a la geología se le haga un poquito más de caso pero a veces es difícil porque es que del currículo que está desapareciendo y es lo que has dicho tú que están los últimos temas bueno si me da tiempo lo doy y nunca da tiempo o sea yo en el instituto no di geología nunca o sea di pinceladas de geología y un profesor nos puso un documental de riesgos geológicos y ahí fue cuando dice vale quiero dedicarme a esto pero si no llega a ser por ese documental sí sí bendito el documental pero vamos y al final siempre terminamos hablando de fósiles de terremotos y de volcanes pero es que hay mucho más detrás sí sí también ya sí sí Y luego ya se te sirve de la primera impresión, el descubrimiento, y luego ya no trabajas y no tienes que montarte un círculo ni, yo qué sé, ahí en la aula de todo. Entonces, creo que puede ser un buen mensaje en el mundo científico, a nivel de tecnología, pero bueno, a nivel de cualquier ciencia para que se haga la aula en el mundo. Sí, eso estaría muy bien. Yo creo que el mayor problema de esto es que hay muchos museos que tienen muy, muy pocos medios. Entonces, prácticamente, o sea, yo creo que es medio imposible. A no ser que gente como nosotros, por amor al arte, invertamos tiempo libre en ir y hacerlo. Eso sí están dispuestos, pero muchas veces es complicado. Eso sí, en el geominero depende de cuándo, sobre todo en verano, sí que hay actividades para niños. Lo que pasa es que, claro, es en verano. Es como para entretener a los niños cuando no hay cole. Pero bueno, ahora, por si quieres volver a probar, uno de mis mejores amigos ha empezado a trabajar hace un mes en el geominero y tiene el libro de los Volkis ahí. Así que, bueno, si vas otra vez, le buscas. Y los museos es una de las, vamos, a mí el Cosmo Caixa, cuando era pequeña, me flipaba. Lo que pasa es que ahora creo que ya solo queda el de Barcelona. Pero en Madrid antes había uno. Y no sé si sigue. A mí el Cosmo Caixa es como el ejemplo de museo ideal. Bueno, ya nos ha acabado, creo, o estamos aquí debatiendo. Sí. Y, bueno, os recuerdo, mañana teníamos que funcionar de vivir también un punto de movilidad. Bueno, no tanto, porque vamos a empezar aquí. En el aula de servicio de edad que teníamos, vamos a venir aquí y luego iremos a la fina. ¿Se van a tocar hacer eso? ¿Se van a tocar hacer eso? Gracias. Gracias.